Bueno, ya estamos en el torneo más juvenil que se juega en el Embalse del Río Cañonalejo, el torneo de Arlesis, este domingo 7 de abril de 2024. Recordamos que aquí en el Embalse del Río Cañonalejo se juegan tres torneos. El de Pachito, que está aquí a la derecha, de donde está esa polisombra, más al fondo, está el árbol grande, que es el torneo de Pachito. Este que es el torneo de Arlesis, que es un torneo más juvenil, y acá atrás, de donde estamos nosotros, que acabamos de grabar, es el torneo de la Liga China del Calvo. Y aquí, donde estoy yo parado, se jugaba, hasta antes de la pandemia, se jugaba el torneo de Nancho, que también era un torneo juvenil, que se jugaba precisamente acá, donde estamos sentados, al lado de la Comuna 19, en la división territorial del Río Cañonalejo. Continuamos, pues, con la hermosura de esta postal, esta panorámica de la Montaña Mágica de Siloé, en lo que tenemos de fondo, que es el partido de jóvenes, en el marco del torneo de Arlesis, que es el torneo juvenil por excelencia, del Embalse del Río Cañonalejo. Este torneo también se vio acá ocho días, igual que el de la Liga China del Calvo, pero hace bastante que no inician el torneo los sábados, a diferencia del torneo de Pachito, que sí lo inicia con dos juegos los días sábados, y continúa, pues, el día domingo, con la fecha futbolera del fin de semana. Desde el Embalse del Río Cañonalejo, acá en la Comuna 20 y Comuna 19 de Santiago de Cali, este es el torneo de Arlesis, un torneo juvenil, que se vio acá ocho días, reiteramos acá, en el Embalse del Río Cañonalejo. Con esta panorámica hermosísima de la Comuna 20 de Santiago de Cali, el fútbol de los jóvenes, nos despedimos de ustedes por el momento, vamos a hacer una pausa, y volvemos con más videos. ¡Gracias!